Tú acabas de decir que Sebastián Piñera tenía que ser condenado porque era criminal lo que había hecho. Pero te parece que Yaitul no lo es cuando andan quemando en el sur. La gente vive con miedo, no los dejan vivir tranquilos, están amenazados con sacarlos de sus casas. ¿Y eso no te parece criminal? ¿Te parece menos grave porque es en otro lado, porque no es Santiago o porque es del lado que tú apoyas? Porque para mí, honestamente, lo que hacen en el sur es un crimen. Hay personas viviendo en containers afuera de sus casas porque los echaron y no pueden entrar a sus parcelas, a sus fundos. Y no estamos hablando de pura gente millonaria. Yo recorrí el sur, tuve la oportunidad y hay mucha gente que no puede dormir tranquila, que tiene que tener latones en sus previos, que son chiquititos, media hectárea, le roban los animales. Entonces, eso no es un crimen para ti. Disculpa que te lo diga, yo te lo digo sin ser abogado. Te lo digo desde el razonamiento de que si yo viviera allá, qué pena sería vivir así con miedo. Y que ustedes digan que no es un crimen lo que hace el tipo, por favor.